ellas son si pueden decir su nombre es isabella sierra y del castillo que no necesitan presentación porque las van a ver la reina del sur 2 y qué bonito dúo hacen ustedes madre e hija isabella eres preciosa tiene tanta chispa esta niña que se parece que si es hija de tuya de verdad se parece mucho talento qué tal si empezamos a jugar nunca o alguna vez never have a ever quieren jugar si yo estoy emocionada ok muy bien voy a empezar con la pregunta que te dijiste fuera de cámara yo nunca he comido una flor no tú ya dijiste que tú nunca yo sí alguna vez al comido flores pero depende sí oye hay muchos platillos mexicanos que tienen flores creo que alguna vez de pronto pero no son flores como así de verdad yo nunca he cantado en el baño no hay una así que diga diario ya todos los días cantos que pésimo pero sí canto con mucha pasión ya escuchaste a isabella cantar sí y bailar no has visto bailar no está al rato ya no nos va a hablar jaylo va a quedar tonta al lado de ella de verdad preparate y siganla la tienen que seguir de verdad la tienen que firmar ya te gustaría ser cantante y actriz bailarina si le gusta pues ya los hoy y si nos cantas un poquito te quedes que te cante lo que tú quieras como tú me dices que tú quieres cantar como género urbano ¿No? Algo así de pronto A ver, cántanos algo así ¿Qué canto? Es que eso es horrible cuando te ponen El spot así ¿Cuál te gusta más? Pero si no sientes, no, ¿eh? Sigamos Ya los muestro Ayer la entrevisté y me cantó bien bonito A ver, este Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la embarramos ¡Aplausos a todo el equipo acá atrás de cámara! Ahí sí, este Pues no, ahí sí no es mi hija Ya quisiera yo tener ese talento Tento muy mal Ok, última pregunta Yo nunca he dicho que un bebé está bonito Cuando obviamente está horrible ¿Qué? Me salgo de la habitación Buenadito bebé Bueno, hice Igual, felicidades Uno dice como Empecé a decir lindo Ay, está grande el niño Sí, o hay Felicidades Qué grande ¿En qué se parecen ustedes a sus personajes? O más bien, ¿en qué crees tú? ¿En qué te ves tú en Isabela? ¿En qué me veo yo en Isabela? Es que es tan difícil la pregunta porque tendría que ser al revés Pero más bien, creo que ella se parece a mí primero porque tiene una madurez que no tendría una niña de su edad Tiene una inteligencia que va más allá de la cultura que es una cosa diferente Aunque ella sí fue a la escuela, yo no Pero tiene esa madurez y no es una niña normal porque Teresa tampoco es una mujer normal Entonces en eso nos parecemos O más bien, así la crie ¿Y en qué te parece Kate a ti en la vida? O sea, ¿en qué tú ves similitudes? Tenemos un lunar igual Sí, como que la forma de ser también, pues como lo que dice Kate son así tal para cual ¿Algún consejo que te haya dado Kate que te lo llevas? Ay, tantas cosas, muchas cosas Corre por tu vida No, este, yo siempre voy a decir qué es la disciplina de Kate y su forma de ser con la gente Siempre lo voy a resaltar y siempre lo voy a admirar Porque es una mujer que es exitosa y es la gran que tiene el castillo Pero tú la ves y sabes que es como tú, así, igualita, como que normal ¿Y alguna enseñanza que ella te dejó? Todo, su disciplina Yo no sé si yo era tan disciplinada a esa edad No sé si era tan madura como actriz a esa edad No sé si tenía ese espíritu Bueno, ese talento seguro no lo tenía Porque ella hace de todo, de verdad Y va a ser un artista muy importante para que se lo sepa todo el mundo De esta mujer vamos a saber Sí Y eso queda aquí grabado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, son muy bonitos, son muy guapas las dos Gracias No olvides suscribirte a mi canal y oprime esa campanita para recibir notificaciones Hasta la próxima